Dijo el General José de San Martín La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes ni le da las armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden de los pueblos afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarla y hacer respetar a los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. Si es cierto que cada comandante impone a su tropa su sello personal resulta claro que el sello de impreso por el General Videla no fue similar al del General José de San Martín.